Atención Cuba Damas y caballeros como de costumbre Ahora el mitico se reporta con todo el vecindario de Cuba Y las farándulas que nos siguen La otra pequeña máquina de talento Habaneando con Adriano DJ Habaneando Adriano DJ Habaneando Adriano DJ Habaneando con Adriano DJ La calidad es la calidad No te buscas, lo que se sabe no se me gusta Adriano DJ Uno que, el que haya creado este movimiento El que haya sido patrón con muchos artistas Que es el pilar fundamental del inicio de género humano No sabría exactamente quién decirte Pero estos que te mencioné al principio Para mí fueron los impulsores O los que primero se dieron a conocer Calvino Había uno que se llama el médico Que todavía está trabajando Bueno, yo no lo he visto más nunca Pero sí me acuerdo En Dominicana creo que está SBS Cubanito 20-02 Esos fueron los inicios No sabría exactamente Quien pudiera Como que ocupar esa posición De ser el Bicosíe Cubo Pero Por ahí está Por ahí está Y hablando un poco más para acá Ya lo sabes Hay nuevas tendencias Están todos estos movimientos repanteros Hay una evolución En el género urbano urbano ¿Qué tú piensas que puede estar pasando? ¿Qué tú piensas que va a pasar en un futuro Con el género urbano? ¿Qué tendencias son las que van a estar dominando? ¿Qué tú crees que se va a estar imponiendo en los próximos tiempos Según tu experiencia como DJ Y viendo el público como reacciona? ¿Qué tú piensas que es lo que se va a estar imponiendo en los próximos tiempos en el género urbano? Realmente a mí el género urbano me da un poco impresionado Con los sucesos que están teniendo Porque están sucediendo cosas que yo ni siquiera me imaginaba que podían suceder en la moción Yo soy una persona a la que piensa siempre positivo Con respecto a los artistas Y siempre creo que el resultado Para mí es lo más importante No necesitas haber pasado a una escuela Ni haber sido músico graduado Ni haber tenido una experiencia dotada Como para tener un resultado Ahora Hay que ver cómo se madura eso Cómo se trasciende a través de la música Porque evidentemente la música Aun cuando haya sido en sus inicios siempre empírica Se ha dado a conocer técnicas profesionales y estudios Para que la música sea lo más accesible profesionalmente Entonces Yo A ver Por ejemplo Ese muchacho nuevo que ahora se llama Negerito, Coquito y... Bueno Yo nunca me vi a los de Abito Nunca había sabido de ellos Y de momento están Y están aquí así Y ¡Bum! Y un despliegue total a nivel nacional Y casi mundial de la música de ellos Que aplauso, ¿no? Aplauso porque realmente Lograr, ya te digo Un objetivo en la vida Y el resultado Para mí siempre es lo más importante Y el resultado es que están bien veados ¿Te entiendes? Yo estoy casi seguro Porque no los conozco a personas Todavía no los he visto Pero Casi estoy seguro Que ninguno había pasado a la escuela ¿Te entiendes? Y entonces Pero lograron un objetivo Hicieron una canción Hicieron otra Hicieron otra Y hoy día ya están Que son los número uno ¿Te entiendes? Entonces no sabría Existe como desatitud realmente Porque bueno A mí me lleva El impulso Me lleva A que Cuando veo un artista preparándose Cuando veo un artista sacando canciones Y ya voy a hacer un estudio De lo que va haciendo Y entonces digo Bueno, este artista puede funcionar O este artista no va a lograr mucho Yo creo Por lo menos Con eso que está haciendo Y más o menos Yo tengo un nojado De cuando el artista presenta Y empieza a darse a conocer Pero cuando de momento Entonces sí Que sale un artista Y ya de momento Es top número uno Y dice Bueno, esto qué cosa es ¿Entiendes? Porque no me lo me ha dado Es sorprende Es sorprende Entonces Ahora mismo Es un incógnito De lo que pueda pasar Con el género humano Porque Como todo el mundo Ha podido ver Cada artista De los de género humano Ha ido superándose Y ha ido alcanzando Cosas importantes En la carrera Que son Logros Premios Conducciones Cosas que Que han sucedido Para los artistas Que son buenísimos Se presentan En grandes eventos A nivel mundial Como en el caso De Gente Zola Como en el caso De Jake Y Chakal Son artistas Que han ido madurando ¿Entiendes? Y incluso Sus letras Sus canciones También Cada día Son mejores ¿No? Según Me gusta Y entonces Estos son artistas Por los que tú Más o menos Puedes tener La perilla Y saber Por donde vamos Pero Lo que pueda suceder Con el género humano A partir de este momento Y el futuro Que le depara Ciertamente No sabría Existe Porque bueno Ya te digo Que me está sorprendiendo Cada día Y ahí Según tu opinión En tu criterio ¿Qué agrupación Está teniendo ahora El liderazgo Dentro de género Que agrupación Está pegada Pero No vamos a hablar Internacionalmente Vamos a hablar De Cuba ¿Qué agrupación O qué artista Está ahora De número uno El más pegado De Cuba Para ti Que si habláramos De canciones Es evidente Que estos muchachos Que te acabo De decir Ahora mismo Tienen su canción Número uno O su canción Es decir Una o otra canción Ahora Si me hablas De artista Le estamos hablando Otra cosa ¿Me entiendes? Como artista Yo me refiero A hablar como artista A ese artista Que se presenta Y la gente Canta todas sus canciones Yo por ejemplo Los muchachos nuevos Conozco dos canciones Yo no sabría Yo no podría Escuchar un concierto Enteros de ellos Porque no conozco Más canciones ¿Me entiendes? Ahora Si hablamos De número uno De top de canción Ellos tienen El número uno Ahora mismo Porque es la canción Donde tú la pones Donde quiera que la pones La canta todo el mundo ¿Me entiendes? Pero si hablamos De artistas Tenemos que hablar De un Chacal Que es un artista Que ahora mismo Tiene un disco entero Pegado En Cuba Que tiene 10, 15 canciones Te debemos Que hablar De un Tiger Que tiene 4 o 5 canciones De este año Ya número uno También Y tiene Un Un evento Obvio Exterior Anticipado Que todo el mundo Conoce sus canciones Tenemos que hablar De un Diego Forever Tenemos que hablar De los cuadros Tenemos que hablar De gente de son ¿Entiendes? Son artistas Que en Cuba Aún cuando se están Internacionalizando Hacen trabajos Para su público Y aquí funciona ¿Entiendes? Evidentemente Por eso te digo Que habría Que saber De qué va De cómo Quiere la gente Verlo Si estamos Hablando De una canción Ahora mismo Si tú haces Un hip-palei O un top Tenemos que Aponer La canción De Johnson Es un número uno No tiene discusión Ahora Si me hablas De artistas Entonces ya tenemos Que ver Con la integridad ¿Entiendes? No es sorprendente Ver cómo coinciden Porque ayer Estábamos hablando Con Manny Spinoza Y le hice La misma pregunta Y coincide Exactamente La opinión De un DJ Con la de un compositor Empresario Es sorprendente Ver eso Y es rico Es rico Porque Bueno Uno sabe Que Las dos personas Tienen la misma visión De lo que está pasando Ahora mismo En nuestro país Yo creo que estamos gozando De una buena salud musical Yo creo que Estamos teniendo Tendencia Incluso Cuando las músicas Que han sido criticadas Por mucha gente Estos mismos creadores De músicas criticadas Como que han visto La evolución Que pueden tener Otros artistas Y Han Como que Seguido Esa Esa línea Y han Cambiado sus letras Han cambiado sus canciones Y han logrado Car un público Más Más grande Porque tú puedes Como artista Lanzarte con género No musical O con un tipo De texto O con un tipo De letra Que tienes Un poco De seguidores Pero de momento Cambias eso Y logras Los mismos seguidores Que tenías Más Otros Más Yo creo Que tenemos Una buena lista De hecho El otro día Estaba yo Sentado Porque hace Alrededor de Un año O un poquito más Que no hago tu tel ¿Entiendes? Lo estoy haciendo En discoteca Pero con los videos Y con animación Estas cosas Pero como lo he hecho Siempre Hace más de un año Y un poco complicado En este momento Porque los artistas Ya tienen un poco Más las puestas abiertas Sí, sí Es que los artistas Se han un poco Intentacionalizado Y han estado Con compromisos internacionales Para cada rondón Entonces Están prácticamente Salen En el clave Viajan Giras Eventos Estas cosas Entonces A veces Es difícil Poderlo Estar Aquí Pero Como dice Es dicho Envernado Regresa Y entonces El otro día Estaba diciendo Oye Podemos hacer un torten Ahí tenemos a Joan Tenemos a Señorita Ayana Tenemos a Edual Tenemos a Coquito Está el taller Por ahí Jacob que aparece Podemos hacer un evento ¿Entiendes? Yo estoy seguro Cuando tú llames Enseguida están ahí Eso está claro Yo cuento Con el apoyo Ciertamente De todos los artistas Como te venía diciendo Ahorita Hemos crecido Junto en esto Y yo creo que sí Que podemos contar Con ellos Siempre Yo gozo De eso Gozo De esa posibilidad Hay algo también Que a mí me parece Curioso Y quiero saber Tu opinión Acerca De esto Yo veo He visto siempre Las agrupaciones De esto Por ejemplo Gente de zona Chacal Todo lo que habían mencionado Antes Cómo produce Es un tema Cómo Por ejemplo El estudio De DJ Un Cómo es la oficina Secreta Y sin embargo Estoy viendo ahora Cómo es La Galaxi Music ¿Sabes? Donde trabaja el Camer Que es una azotea Con un computador Un micrófono en la esquina De una pared Y sacan temas Que se pegan Que son fenómenos Entonces ¿Qué tú crees Que tiene que tener Entonces un artista? Porque yo creo Que no necesito Un estudio Con toda la ley Para sacar un tema Que pegue O para sacar un tema Que la gente piense O realmente lo tenga La calidad que requiere ¿Qué es lo que está pasando? En realidad el éxito No está en la calidad del sonido La calidad del sonido Está para Para perfeccionar Porque hay Hay un nivel Auditivo Impersentible Y de ser humano Y mucho más Cuando no tienes Una cultura de eso ¿Sabes? Entonces Hay un público Que nunca ha escuchado Una canción grabada En un super estudio Y entonces Si tú se la das Por primera vez Grabada en un estudio Con buenos recursos Él no sabe Que cosa es lo mejor ¿Entiendes? Como es el caso De la música Del pueblo Como le llaman aquí En la bandera Si yo creo La música aquí Ahora Aquí tú y yo Con un teléfono ¡Pam, pam, pam! Y estos muchachos Que están aquí Que están creciendo Que tienen 12, 13, 14 años A ellos son los que Han entregado mi música Y ellos se sienten Identificados conmigo Porque quizás Es la música del pueblo O de los banderos Como le llaman Es esta crónica social De como Yo siempre he dicho Que las personas Piensan como viven Entonces de momento Yo estoy viviendo Una realidad mía Que yo la estoy contando En mi canción Y entonces de momento Tú vives lo mismo que yo Y yo te paso la canción Sientes identificado conmigo Y eso pasa De celular en celular De memoria en memoria De televisor en televisor Al final se crea un hit Entre ese público Que la gente no sabe diferenciar Si realmente Hay una canción mejor Con mejor calidad sonora Porque al final Yo me la pongo en el celular Me la pongo en el flash O me la pongo en el DVD Y al final Yo la veo bien ¿Me entiendes? Y entonces Tú no tienes A lo mejor Un equipo hard-fire En tu casa Con alta calidad Con unos bafles No sé qué Entonces tú no ves Un bafle Que al final No tiene una super calidad Yo creo que eso No depende De hacer un hit ¿Me entiendes? Un hit Lo puede creer cualquiera Para la mano Y se crea Estoy seguro Eso Entonces Vamos a hablar de ti ya ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿En qué estás involucrado ahora? ¿Y cuáles son los próximos proyectos? ¿Las cosas que vienen contigo? Bueno Para decirte de verdad Tú sabes que Las personas Según van madurando Van creciendo Van creciendo un poco de experiencia A lo mejor Están viendo O vemos Un poco Que más tranquilos Yo Yo Puedo decirte ahora mismo Que estoy en ese plan Que es un plan más tranquilo Sí pero nada De retiro No 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 asustes Porque no Empiezas a asustar a la gente No 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 Se me aburre a la gente No 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 Estoy Bueno Como saben Estoy por acá Por Varadero En varios clubes Ya llevo cuatro años aquí Entonces Estoy en la Habana La Habana La Habana exige El público de La Habana Está exigiendo Un poco más De lo que Que no es lo que yo Realmente vendo Porque yo Digamos que mi Mi idiosincrasia Como artista Es el DJ ¿No? Y entonces La Habana Está en otra En otra situación musical La Habana Si no pones un artista Y no pones una Grande fantasia Y un gran concierto El público No está yendo Entonces Aquí en Varadero Encontré Pequeños lugares Entonces Pero Pero Con mucha energía La gente Deseosa De escuchar música El refugio Para lo que te gusta Si, si Aquí la gente Va a los clubes Donde yo trabajo A eso A fiestar A ver música A bailar Y sabes La bonitura aquí Es muy sana En el sentido Musicalmente Les gusta Escuchar buena música Y siempre estar Con esta onda De lo nuevo Que sale el nuevo Que vas a ponerlo Estos fines de semana Y que vas a hacer Y eso Y bueno Por la parte artística Bueno, he seguido trabajando Con la señorita Que es con la única artista Que estoy trabajando En este momento Hay otras cositas Por ahí En el proyecto De otros artistas Que van a empezar A trabajar con nosotros Pero de momento Si Lo mantengo Con la señorita En todo lo que es La producción De su nuevo disco De todo lo que Estamos preparando ahora Y eso Ahora un poco De lo que viene Por ahí Con ella Con ustedes Que están haciendo Que vienen Este nuevo disco Que género Si van a estar Que tipo de música Vamos a encontrar En esto Y quien está produciendo ¿Puedo colar un poco ahí? Bueno, la gente Que ha visto Ya en otras entrevistas Que he hablado yo O que he hablado De Dayana Ya saben un poco De que Dayana No es un artista Digamos Urbana Dayana Es un artista Mayormente Amante De otro tipo De música Como es el pop Como es el rock La balada En eso En eso la conocí yo Es decir Amante Esa música Pero El resultado Del beneficio De la popularidad La obtuvo En el bar Entonces Dayana es un artista Del santi Y hace mucha música Y hace todo tipo De música Ahora mismo Acabamos de hacer Creo yo Que estamos mezclando Con la cumbia Una cosa así Sacamos un tema Que se llama Disfrazado de Maluma Oh Bueno 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 El tema Si Es recomendado Si no lo has visto Búscalo aquí mismo En Youtube Disfrazado de Maluma Señorita Dayana Y te va a salir Te lo recomiendo No te vas a arrepentir Tremendoso Buenísimo Buenísimo El video Muy genial Allí con Con mi amigo Asiel Que es genial El video Y la canción A mi me encanta Bueno La canción De los manis Y está heavy Oh si A mi me encanta Me encanta el tema Y entonces Bueno Esto es otro cambio Musical De Señorita Dayana Proponiendo Otras cosas Por ejemplo No musical Estamos en plan De una balada Que está haciendo El productor De los cuadros Bature Una balada Que está bellísimo Una canción Que como digo yo Vamos a descolvar Porque lleva años Guardada una avena Hicimos algunos arreglos Que se nos fugó La canción por ahí Como dice Que se escapa Que algunas memorias Se metió Se llama Mando de la canción Y entonces Nosotros habíamos hecho Una versión pop Y la sacamos La versión pop Pero la versión balada Que es la original canción Todavía no se sacaba Entonces Baturé Le hizo un arreglo Nosotros lo habíamos grabado Primero con Mr. King Y entonces Entre ellos dos Ahora Se juntaron Baturé y Mr. King Y están haciendo Un arreglo nuevo De esa canción Que creo que va a ser Espectacular Para la gente Que le gusta La música Romántica Y esto Y Aproximo ya De estrenar En los próximos meses Además de muchísimas Otras canciones Que trabajan En proyectos Que no voy a adelantar Mucho Pero ya sacamos Hace poquito El video Con el remix Con Jacob Forever De Ojalá Y Que también La gente le ha gustado El tema con Yacarta Súper bueno El tema con Yacarta Tuvo buena aceptación Ya tiene un montón De views En Youtube Y la gente Le ha gustado mucho Pero tenemos Un estreno Para la calle Como decimos nosotros Con nuestros hermanos Yomil y el Dani La canción se llama Una noche más Eso, eso Bien Está bien Está bien buena La canción Bien, bien, bien buena Nosotros ya En la discoteca De hecho Algunos avances Y la gente Oye Esa canción viene Yolenta Yomil y el Dani También La Oye Me tiene que pasar Este man Yo no lo voy a arreglar Niña Tengo que oír eso Síguelo 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 Te voy a oír Lo tengo que oír eso Pero la casita La vuelta La vuelta Lo voy a decir Ya la canción Está genial Pero Estamos esperando Que ellos regresen Que están de giras ahora Y cuando regresen Ya directo A terminar la canción Y hacer el video De mi Porque Es una canción Que prometen Es una canción Que prometen Ellos recién grabaron Esa canción Pero ya habían grabado Yomil y Adriana Habían grabado En el inicio De los dos Una canción Que a la gente Le gustó mucho Pensando en ti Y entonces dijimos Bueno Ya Por ambos lados Toca hacer nuevamente Una colaboración Así que ya estamos ahí Va a salir una canción Con Alex Duval nueva También Que la terminamos Grabar hace unos días Estamos pensando Hacer otra canción Con el Tiger El disco nuevo Viene Oh Esas canciones Señorita de Aras No del Tiger Eso Es un dúo Genial Esa es una química Perfecta Eso Es un pavo Es bueno Hay un bachatón Bien lindo Hermoso Por nuestro hermano El Chacal Que ese es De los que nunca Oye El featuring De lujo Lo que digan Sí, sí, sí Vamos El disco viene bien El disco viene bien Pero bueno Por el momento Tenemos ahí El disfrazado Maluma Que yo sé Que va a dar Y el disco Si lo va a estar Lanzando Canción por canción Y después El disco entero O lo van a sacar Todos Vamos a ir sacando Los cines Esa es la Una estrategia Vamos a ir sacando Los cines Entonces vamos a dejar Tres canciones De la llana sola Si vamos a cantar Vamos a sacar Ahora esta canción Que ya estrenamos El disfrazado Maluma Vamos a ir Sacando Las colaboraciones Y después Tenemos Tres canciones Que ya están Ya preparadas Y todo Para el final De la llana sola Donde Eso es lo que va a cerrar El disco Para lanzarlo Como disco Oficial En diciembre Algo más Que hay que añadir Para que la gente Conoce Ustedes Que preguntan Porque esto ha sido De lujo Hemos hablado De género Urbano Desde que comenzó Hasta el final Porque este señor Es la historia Es la historia Es la academia Y que más Podríamos pedir Para poder hacerlo Así que yo Te agradezco Muchísimo Vamos a estar Hablando más Acerca de la carrera De la señorita Ayana Porque hay muchas cosas Que quiero preguntarle Más me quise Enfocar En la experiencia Que tiene En hablar de música En hablar de música Porque un DJ Como este No se encuentra Todos los días Esto es De lujo Ya le dije Pero si quisiera Hablar acerca De señorita Ayana A la carrera Y las cosas Que están haciendo Pero eso Vamos a dejarlo Entonces Para otra Que ojalá Y mañana Pueda conectarme Entonces Y muchísimas gracias Ya para mí Es un orgullo Un privilegio Grandísimo Para muchas personas Hubiera sido Un privilegio Estar sentado Donde estoy yo Ahora Te agradezco Infinitamente Totalmente A la vez Ya tú sabes Que te sigo Bastante Gracias Gracias Ahí tiene la gente Una exclusiva Fíjense que yo Me siento un poco Adelante De las caras Oye Oye Es para la historia Esto lo grabo En un disco Lo tengo ahí Hasta que me muera Gracias a todos Por conectarse Si te gustó Este video Me gustó Si no te gustó Di que no te gusta Pero también Dime por qué Para solucionarlo Nos vemos entonces En el próximo video Chao